Vámonos, vámonos con el comentario ahora de Mauricio Otave, él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Mauricio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues el día de hoy iniciamos con una campaña de colecta de firmas para exigir a los diputados que en el próximo presupuesto recorten drásticamente aquellos gastos que son innecesarios del gobierno federal. Por ejemplo, estamos proponiendo, así como lo hizo el presidente nacional Ricardo Anaya y los diputados federales del PAN, junto con otros diputados del Frente Ciudadano por México, que se recorten al 50% los gastos en la alta burocracia, sobre todo en los gastos de personal, que también se eliminen los gastos de celular, diáticos, comidas, gasolinas, vehículos, y que sobre todo se eliminen los miles de millones de pesos que el gobierno federal gasta en publicidad gubernamental. Consideramos que el proceso de reconstrucción del país se debe hacer reorientando el gasto público, eliminando los gastos de la alta burocracia para poner mucho más pesos en donde se requiere, que son en comunidades del país de Oaxaca y de Chiapas, y también en la Ciudad de México. Y una vez concluidos el proceso de reconstrucción, que estos cambios sirvan para ir disminuyendo la pobreza, la desigualdad y problemas profundos que tiene nuestro país. Consideramos que la alta burocracia del país se tiene que apretar el cinturón. Mauricio, reconstruyamos México sin lugar a dudas prioridad, pues para todos los estados de la República y principalmente la Ciudad de México, severamente afectados por el sismo, estos sismos del mes de septiembre. ¿Y qué me cuentas del sismo del mes de octubre? ¿Sientes que hay que dar la lucha en la casa más que a abandonar a la pareja? Mira, voy a terminar con el proceso de reconstrucción y ya abordo luego ese tema, para que no pienses que me estoy haciendo loco. El tema de la reconstrucción sirve a implicar reorientar recursos, y es que estamos haciendo esta campaña de recolecta de firmas para pedirle a los diputados que están por aprobar el presupuesto que hagan este recorte. La estamos haciendo a través de nuestra página pancdmx.org.mx, ahí la gente puede firmar, hay una página donde nada más le ponen sí y con su identidad se corrobore el dato, y también vamos a estar en muchos puntos de la ciudad, todos nuestros comités delegacionales. Lo que quiero es invitar a la gente a participar para que reconstruyamos México sin el despilfarro del gobierno. Y por otro lado, bueno, pues la semana pasada tuvimos un momento de tensión en el PAN con la salida de Margarita Zavala. No podemos dejar de reconocer, pues que es algo que no nos hubiera gustado, no nos gusta en la salida de panistas, pero nosotros tenemos que seguir adelante con quien se quede. El PAN a lo largo de su historia ha tenido momentos de tensión donde ha habido panistas ilustres y personajes que deciden ya no continuar en el PAN. Y el PAN ha continuado porque es mucho más allá que el proyecto de una persona o de una familia. Es un proyecto de una organización y de una institución con más de 78 años. Como decía yo el viernes, ¿no? Ni sobran los que llegan ni faltan los que se van. Muchísimas gracias. No, y además es lo más sano en una organización, su proceso de renovación. Malo sería que se nos quedaran familias pues enquistadas en el poder, pues ya eso sería pues un partido que no se renova. Afortunadamente el PAN es un partido donde participan muchos jóvenes y donde constantemente... ¡Gracias!